Yo, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y hoy os traigo un montón de información de la que se está hablando por la comunidad y que nos ha dado Kazakuna, vale, que es una personita de Twitter que normalmente dice cosas que normalmente acierta, pero todavía no se sabe, son suposiciones porque ni siquiera ha salido la beta de la 2.1. Así que coger toda esta información con pinzas, pero ya es algo que nos podemos ir haciendo a la idea. Tranquilos, sé que me diréis por los comentarios, Jope, Nexer, no ha salido ni Inazuma y ya estamos hablando de la 2.1, tranquilos. Si el que más ganas tiene de Inazuma soy yo, me la va a rempinflar bastante bien todo lo que venga después porque voy a disfrutar de la versión que nos va a llegar a más no poder. Tengo un hype tremendo por la 2.0 por Inazuma y bueno, vamos a ir viendo todo lo que os quiero decir en este vídeo y antes de empezar quiero deciros que este miércoles a las 3 hora española estaré en directo en Twitch. Bueno, estoy todos los días, pero ese día va a ser especial. Vamos a hacer un ampliable que pueden pasar muchas cosas. De hecho, esta semana que va a entrar va a ser muy grande porque vamos a hacer directos cocinando, una receta especial que ya veréis. A lo mejor hay hasta Hot Tub, ahí en plan de cachondeo si llegamos a X cantidad de suscripciones. También va a haber un unboxing de comida japonesa que me va a llegar bastante grande y muchas más cosas. Esta semana viene muy, muy cargada y nada, como digo, ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, ¿qué es la primera información que os voy a dar? La primera información que vamos a hablar es de la 2.1, de los reruns, que es lo que todos estáis buscando en Excel. ¿Cuándo vienen los personajes? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo no vuelven? ¿Cuándo se irán? No me preguntéis por favor cuándo vuelve Ayaka, si Ayaka todavía no ha salido. Esperaros que salga Ayaka y luego ya vendrá el rerun, ¿vale? La cosa es que parece ser que en la 2.1, no se sabe porque ya os digo que no ha salido ni la beta, podría venir un personaje nuevo, como hemos tenido muchas de estas versiones, personaje nuevo, un rerun. Pues parece ser que la 2.1 va a ser lo mismo, vendrá un rerun y un personaje nuevo del que no se sabe cuál va a ser. No se sabe si va a ser Baal, no se sabe si va a ser Jae, que nos mostraron, Gorou, no se sabe, ¿vale? La cosa es que va a venir un personaje nuevo y un rerun. Ese rerun seguramente y posiblemente pueda ser o Ganju o Albedo, que son los personajes que normalmente tocarían. No creo que se vuelvan a saltar un montón para traernos, por ejemplo, a Jutao o a Siao, ¿vale? Siao vendría, ahora os hablaré más adelante, en el nuevo Festival de las Linternas de nuevo. ¿Por qué Nexer hablar del Festival de las Linternas? Porque después en la 2.2, que si la 2.1 sería el 1 de septiembre, si no me equivoco, después vendría la versión de la 2.2, que son 6 semanas después. Por eso se saben las fechas, porque siempre son 6 semanas entre versión y versión. Y ahí vendrían a lo mejor dos personajes nuevos, pero seguramente de 5 estrellas. Y a la siguiente otro rerun que nos pueda venir o a lo mejor van alargando todos los personajes nuevos un montón. La cosa es que yo para la 2.2 espero que vengan Jae y Baal en la misma versión. Así que bueno, ¿qué pasa con la Sima Nexer? La Sima es una zona que nosotros estábamos esperando mucho, ¿vale? Que nos creamos que iba a venir incluso antes que Inazuma. Yo lo creía, yo lo dije en los vídeos. Pero la cosa es que parece ser que la Sima podría estar planeada, sin exageraros nada, ¿vale? Para después del nuevo Festival de las Linternas. El Festival de las Linternas, si no lo sabéis, es el festival donde vino Xiao. Es el festival chino que tuvimos en Liyue. Eso, como la empresa china, va a haber otro Festival de las Linternas igual, bueno, con cosas nuevas. Para venir seguramente otro rerun de Xiao y que seguramente vengan otros tres banners. Ya que hay muchos personajes de los que mostraron y más personajes que están diseñando a lo largo de... Esos ya los tienen diseñados, pues están diseñando nuevos, ¿vale? La cosa es que la Sima parece ser que está planeada para después de este Festival de las Linternas. Que os digo, el parche sería el segundo parche, como siempre, por febrero o así, creo que tocaría el segundo parche. No lo sé bien, pero el segundo parche de 2022, que sería el evento del Festival de las Linternas. Que sería, pues como os digo, el año nuevo chino. A eso es lo que me refería, ¿vale? Que me estaba trabando el año nuevo chino. Y parece que la Sima vendría después de ese festival. O sea, en el parche de después, como que la felicidad y todo lo que va a venir con el festival chino. La felicidad del año nuevo chino. Después pega un boom, otra vez la trama, y nos vemos en la Sima. Y ahí puede ser que venga por fin nuestros primeros personajes dentro, ¿vale? Si no es que nos lo sacan antes, que lo dudo bastante. Pero ahí nos vendrían. La cosa es que a lo largo del 2021, lo que queda de 2021, se está hablando de que podrían sacar una isla por parche, ¿vale? Las actualizaciones, como digo, la 2.1 sería el 1 de septiembre, como he dicho antes. La 2.2 sería el 13 de octubre. Y el 24 de noviembre sería la siguiente versión, antes ya de pasar a 2022. Que ese parche no contará, pero el siguiente sería el festival chino. El año nuevo chino, ¿vale? Si no me fallan los cálculos, más o menos sería así. Y parece ser que podría venir una isla por parche. Cosa que eso se está hablando mucho por la comunidad. Ojalá sea así. Y incluso yo, yo sinceramente, con el tiempo que le voy a echar a Inazuma, no voy a rusearlo. Yo voy a ir ruseándolo, ¿vale? Pero normal. Quiero decir, no voy a ir rápido, no voy a ir corriendo, no voy a ir... ¡Buah! No, literalmente voy a hacer un mapeado. O sea, imaginaros que ahora mismo esto es Inazuma. Entramos a Inazuma por aquí. Vira así. De lado a lado. Así. Vira así. Recorriéndome todo al milímetro. Quiero ser el que más cofres consiga de Inazuma, ¿vale? Que ya bastante se rieron de mí cuando no tenía apenas cofres en Liyue y Mostad. Y si nos van metiendo una isla por parche, el contenido va a ser inmenso. No creo que sea tal cual por lo que está hablando la comunidad. Sino que cada dos parches sí que veo bien. Como cuando vino Espina Dragón. Que vino Espina Dragón en la 1.2. Que fue después de dos parches de la salida. Podría venir así, ¿vale? Como ya os he avisado desde antes de que se supiera de Inazuma. Os dije que Inazuma seguramente venga por partes. Que no creo que Inazuma venga completa. Entonces, ¿qué pasará Nexer? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que van a hacer eso. Que van a ir metiendo actualizaciones de agrandar lo que viene a ser siendo Inazuma. Igual que hicieron con Mostad. Pero no islitas así como esta chiquitina. No, no. Islas tipo Espina Dragón, ¿vale? Con sus nuevos puzzlers, sus nuevos cofres, etc, etc. Pues eso, cada dos versiones estaría bastante bien. Que nos metieran islas enormes, ¿vale? Aunque sea como la mitad de Espina Dragón. Que Espina Dragón es que no es tan grande si la ves así en el mapa. Pero con todo, que tened en cuenta que tiene cuevas. Que tiene un montón de escondrijos. Que el otro día estuve en Espina Dragón haciendo una tontería y me encontré cofres. Entonces, lo que os digo. Tengo muchas ganas de Inazuma. Es una de las regiones que más hype tengo porque llegue. Y yo creo que todos vosotros estáis igual. Incluso aunque la gente diga, bueno, esto no lo terminamos en dos semanas. No creo que lo termines en dos semanas toda Inazuma, ¿vale? Y van a seguir metiéndole contenido. O sea, Inazuma lo que nos vamos a encontrar es como la parte 1. Ya lo dijimos muchas veces los creadores de contenido. Que Inazuma vendría como en dos o incluso tres partes. Podría ser que viniera Inazuma. Y que cada dos parches o cada parche metan una isla. Una isla. Entonces, no es que lo dividan en dos o tres partes. Sino que te sacan lo que es la parte principal de Inazuma. Y luego cada tiempecito te van metiendo una isla, otra isla, otra isla. Porque recordar que es un archipiélago de numerosas islas. Lo que es Inazuma. Aparte de las tres principales que mostraron y demás, ¿vale? Porque hay como tres principales o cuatro o cinco. No lo sé exactamente. Pero luego van a ir añadiendo más poquito a poco. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de información. Por cierto, los reruns y todo eso. Yo creo que vendrán, como digo, cada X parches. Y obviamente en el festival chino tendremos otro rerun. Pero el más cercano parece ser que va a ser en la próxima versión. En la 2.1 después de que salga Inazuma. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os suscribáis. Que le deis un buen botonazo de me gusta. Y yojo, yojo. La botella. Que le deis un buen botonazo de me gusta.